Quiero, Presidente, decirle con total franqueza, gracias por la decisión de invertir en el ferrocarril y particularmente en la provincia de Santa Fe. Nosotros decimos que ramal que abre, región que progresa. Y eso es lo que nos mueve en esta provincia a alentar estas decisiones del Presidente. Te lo decía Alexis, lo que hoy vivimos en estos 71 kilómetros, lo que vivimos en el cruce de la Picasa y la llegada a Rufino, lo que es una realidad en la estación de la Ribera y en el acceso a los puertos de Timbúes y lo que va a ser también en el sur del Gran Rosario, el circunvalar de Santa Fe, en los ramales del ferrocarril Belgrano, con los materiales más modernos que tiene la Argentina hoy, el grueso cruza nuestra provincia de Santa Fe, Santa Fe a San Justo, San Justo a San Cristóbal, San Cristóbal de allí hacia el norte. La reactivación de los talleres ferroviarios de San Cristóbal, más de 100 personas, hombres y mujeres, ya trabajando en ese lugar. Esto habla a las claras de una fuerte decisión de acompañar el ferrocarril. Y esto desde una provincia con gente de empuje, de trabajo, con decisión de aportar todo lo mejor para su provincia, para su pueblo y para la Argentina, señor Presidente, la decisión es fundamental. Quienes creemos en la producción, quienes creemos en el trabajo, quienes acompañamos a los que invierten, vemos algo muy distinto que un tren y vagones cuando circulan por nuestras vías. Allí vemos que va el talento de nuestra gente a estudiar, a formarse, a prepararse. Allí va el trabajo de nuestra gente, no es carga, es trabajo de nuestros hombres y mujeres en cada lugar de la provincia para que llegue a nuestros puertos y allí el trabajo argentino llegue al mundo. Hoy es un paso fundamental para unir en la cercanía, para volver a establecer ese vínculo tan directo con un transporte mucho más amigable con el medio ambiente. De todos nosotros será la responsabilidad del cuidado. Ahora vienen lindos problemas, si el horario, si tal cosa, si está bien, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque son los que podemos ir resolviendo con una decisión en marcha. El cuidado en los cruces a nivel, porque estamos desacostumbrados en ver pasar un tren. Todos los recaudos que tendremos que ir tomando, bienvenidas sean estas dificultades, porque el bienvenido es la decisión del Presidente, la decisión de Alexis y todo su equipo, Diego, Marinucci y Sergio, por el respaldo de las instancias presupuestarias, que obras como estas de muchísimos recursos siempre entusiasmaron a muchos, como lo decía Estela, muchos hablaron, muchos actos hubo, muchas reuniones hubo. Cuando hubo que tomar la decisión y poner los recursos, quedó uno solo. Presidente, muchísimas gracias. 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 Gracias.